¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Se parece mucho a mi Green Hill Pero eso no es posible Porque yo vengo de Green Hill He estado viajando desde hace más de un día En Green Hill Había cruzado un océano Y de repente otro Green Hill Eso no es posible Tengo que averiguar ¿Qué está pasando en este lugar? Tengo que averiguar ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¡Hey! ¡Tú! ¡Hey! ¡Tú no eres Sonic! Estoy seguro que no eres ¿Qué haces aquí? Eres seguro un... Eres seguro un conflicto de la Esmeralda Maestra ¿Dónde está? ¡Dímelo ya! Yo no sé... ¿Esmeralda Maestra? ¡Oh! 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 ¡Sí! Es la Esmeralda Maestra ¡Ah! 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 ¡No sabía! No sabía Tú la tienes No, no ¡Dámela ya! No, yo no la tengo La tenemos que conseguir Antes de que... Eh... De que Eggman haga algo con ella Tengo la sospecha de que Eggman está haciendo algo A mí no me engañas, erizo azul La última vez que me engañaste Me lanzaron El zorro de dos patas ¡Ya! El zorro de dos patas El zorro de dos ojos Una nariz y una boca El zorro de dos coras Ese me lanzó Un sistema de electrocuto Que me dejó Cabeza hueca Pero tú tienes la Esmeralda ¡Dámela ya! O antes que te dé Madrazos Bueno, Knuckles Creo que no me dejas otra opción Voy a tener que quitarte La de tus manos Porque veo que tú eres El villano aquí ¡Hey! ¿Sabes qué? Haremos una carrera A verte si te parece justo, Sonic Está bien El que gane más carreras Será el que se quede Con la Esmeralda Maestra ¿Te parece? Bien ¡Empecemos! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Mr. Marek Aquí reportando Un nuevo video Para ustedes Hoy les traigo Por fin Después de muchos años Décadas Un video de roleplay Y con ustedes Ha vuelto Uno de sus favoritos Que se llama Jesus Brain, amigos Uno de los favoritos De la comunidad Que ya lo habían extrañado mucho Que ha estado con nosotros Desde el inicio De este canal Él nos va a estar ayudando Con este roleplay Y pronto vamos a estar jugando Un juego de Sonic.exe de él Así que No se lo vayan a perder Suscríbanse a mi canal Suscríbanse al canal de él Se los dejo en la descripción Y ahora sí Continuamos con el video Y no olviden Suscribirse Activar la campanita Dejar su like Para más videos como estos Y comenzamos ¡Oh! ¡Uy! Este mapa es nuevo Sí, sí Este es el nuevo Un poquito para carreras ¿Estás listo para perder? ¡Ah! Siempre estoy preparado Para derrotar ¡Uy! ¡Uy! ¡Este está bueno! ¿Ya viste? Tiene Tiene ¡Uy! ¡Nuckles! ¡Está bueno este mapa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡He ganado la primera! ¡He ganado la primera! Pero sé que no has utilizado Todo tu poder Knuckles Sé que no has utilizado Todo tu poder Así que vamos a fortalecernos Me voy a fortalecer Para demostrarte Que soy bueno Y tú tienes que demostrarte Tienes que demostrarme Que eres digno De obtener la esmeralda maestra Bien Te daré otra chance ¡Oh! 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 ¡Segunda carrera! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Me quedé atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no, sí! ¡No, no! ¡No! ¡Ya me ibas a alcanzar, Knuckles! Parece que no eres lo suficientemente rápido ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece si mejoramos? Ya verás, Edithio, en esta última carrera Estoy seguro que voy a ganar Y tendré esa esmeralda No, no creo Creo que aún no eres No eres digno de mi confianza, Knuckles Yo sé que tú eres la copia Sé que eres la copia Y eres parte de la copia de este mundo ¿Eh? ¿Quieres comprobarme que no lo eres? ¡Copia a tu abuela! ¡Ja, ja, ja! Vamos a entrenarnos Vamos a fortalecernos Para subir de nivel Y hacernos más fuertes Y poder conseguir esa esmeralda maestra ¿Verdad, Knuckles? Bien ¿Que yo la tengo que conseguir antes que tú? ¡Ja, ja! Y eso ya lo veremos, Erizo Muy bien Quedan 20 segundos Para que podamos hacer La última carrera decisiva, Knuckles Bien Esta vez voy a ganar yo, Erizo Yo tendré la esmeralda y uno No, yo ganaré Y a partir de ese momento Te llamarás Mocos En vez de Knuckles ¡Oh, sí! Ahí se viene la segunda Tercera carrera Bien Estoy preparado En el mapa antiguo ¡Ay, no! Esto va a estar más intenso Va a ser prueba de velocidad pura Tres, dos, uno ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué, ganaste? ¡No! ¡No, te gané yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gané yo, Knuckles Creo que al final Yo me quedo con la esmeralda maestra Creo que al final yo me quedo con la esmeralda maestra Pero has mostrado que eres el Sonic original Así es Soy el Sonic original Y yo disculpa por saber que no erras la copia Aquí tienes la esmeralda ¡Oh, pero tú la tenías! Sí Pero yo tengo Yo tengo la esmeralda Del caos azul No tengo la maestra ¡Oh, no! Aún no sé dónde está la maestra Estoy seguro que debe estar en algún lado Pero aún no sé dónde está Debe estar en algún lado de este mapa Es verdad Tenemos que revisarlo en un computador Mira, ven, aquí Aquí en esta base de datos Dice que aparentemente Esto es una copia generada por computadora Para todo este mundo Es una copia generada por computadora ¿Lo ves, Knuckles? Punto, punto, punto Analizando Punto, punto, punto Analizando Punto, punto, punto Así es Todo eso es una copia Todo esto que ves es una copia Es realizado por Eggman Tenemos que encontrar la esmeralda maestra Que está oculta en alguna parte de este mapa Lo sabía Eggman estaba todo atrás de esto Vamos a buscarnos ya Tú eres el especialista en esmeraldas ¿Qué es lo que te dice tu instinto? ¿A dónde tenemos que ir? Estoy seguro que debe estar para allá Ven, sígueme Muy bien, yo te sigo Solo que no vayas muy rápido Porque tienes experiencia por dos mil ¿Ya te perdí? Oh, era para arriba, ¿verdad? Era para arriba, era para arriba A ver, Knuckles, espérame ¡Ah! ¡Ay, me atoré! Ahí está Ya te vi No quieras demasiado rápido, Sonic Veo que no Pero esta vez Es que tú tienes experiencia por mil Ahí está Ok Con cuidado, Sonic Tenemos aquí un parkour Oh, oh, oh Y el suelo es letal, ¿verdad? Oh, Knuckles Qué rápido llegaste Muy bien Te sigo, Knuckles Esto es un deseo Ahora vamos a la izquierda Esto se parece a los Valley de mi hogar El verdadero A la izquierda Ok Esta es la izquierda Sí, no me equivoqué Muy bien Vamos, Knuckles Los anillos mágicos teletransportadores Como los que me daba garra larga En la otra dimensión Porque esta no es mi dimensión Ven, ven, ven Esa es la dimensión de la película ¡Uy, me caigo! Aquí estamos Este es el lugar donde crees que está la esmeralda maestra Estoy segurísimo que sí Ven Recorramos todo el mapa Y el primero que la encuentre Se gana Robux Oh, sí Relleno para el video Relleno necesario para el video Ok Tenemos que encontrar la esmeralda maestra Pero Pero, ¿dónde podría estar la esmeralda maestra? Knuckles Tú todavía me escuchas, ¿no? Estamos Tenemos radios Tenemos radios Sí, sí, sí La esmeralda maestra ¿Crees que podría estar En el En el Everest? En la zona nevada Oh, aquí encontré un mapa Encontré un mapa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te veo! Ven al inicio Ven al inicio De Emerald Hill Ven al inicio De Emerald Hill Ok, ok Emerald Hill Ay, no te veo Ok ¿Qué dice tu mapa, Knuckles? Mira Este mapa indica Dónde está la esmeralda maestra Muy bien Este parece justo Como el que te lo dio Garra Larga Oh, sí Es verdad Indica que está Como en el Ártico O algo así, ¿no? Sí Ven, vamos a buscarlo A ver, yo te sigo A ver si no me pierdo Otra vez Es demasiado rápido Aquí, 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 aquí Muy bien Cruzando este parkour De hielo Es donde se encuentra El 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 Emerald maestra Ahora sí, ¿verdad? Tú eres Tú puedes volar Eso no es justo ¡Ah! Te gané Dice no Muy bien Ahora sí Guíame, Knuckles Guíame hacia la victoria A ver Estoy seguro Que debe estar por aquí Ven, vamos ¿Por aquí? Mira Oh, me atoré Acá hay algo brillante Atrás de aquí Es verdad Ahí está Ahí está Justo frente de ti La esmeralda maestra La hemos obtenido Ahora Tenemos el poder Para regresar A nuestras dimensiones reales Sonic ¿Qué pasa? Esos puntos rojos Que tienen en la cabeza Son demasiados ¡Eh, Sigmund! Está a punto de llegar A Sonic Speed Simulator ¡Corran! ¡Ay, me ha quedado atorado! Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y no sé si Gisus Tiene algo que decir Y no olviden Como les dije en el principio Coman sus uvas Porque si no Iré a su casa Y los voy a golpear Es broma Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao